Un juego Solo se trata de un juego Y de los sentimientos Que hacen que el juego Tenga sentido Porque lo que está pasando Es lo que está por venir Así es este juego Y en este juego Está Ariel Pensá, pensá si de verdad querés irte ¿Por qué vas a estar mejor allá? Y Mercedes Nunca, pero nunca me preguntes cuando me voy ¿Estamos? ¿Estás Juan? Yo quisiera que pudiéramos definir algo Está Micaela Una noche es una noche Y el tiempo en el que transcurre este juego Ya pasó Pero a su vez Sí Está ocurriendo Porque Ya lo dijimos Lo que está pasando Es Siempre Lo que está por venir Lo que está pasando 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 Gracias.